El Departamento del Tesoro de Estados Unidos hoy también hizo oficial el levantamiento de algunas sanciones contra activos venezolanos luego de que ayer representantes del oficialismo de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, es decir, la oposición, alcanzaran una hoja de ruta electoral. Las licencias expedidas por el gobierno de Estados Unidos autorizan las transacciones relacionadas con el sector del petróleo y gas por seis meses y también del sector del oro de Venezuela, así como la eliminación de la prohibición del comercio secundario de determinados bonos soberanos de deuda venezolana y acciones de la petrolera PDVSA. El Departamento del Tesoro hizo saber en su comunicado que está preparado para, y cito, modificar o revocar las autorizaciones en cualquier momento si los representantes de Maduro no cumplen con sus compromisos. Cierro la cita. Y lo dicho del preacuerdo de este martes entre la oposición y el gobierno para avanzar hacia unas elecciones libres y justas, tiene también una arista económica que analizamos con el experto en economía energética Francisco Monaldi en Houston. Muchas gracias, señor Monaldi, por aceptar nuestra invitación. Encantado. El acuerdo firmado en Barbados aún es vago, pero apunta al levantamiento de sanciones con lo que la economía venezolana gana un respiro. ¿Se benefician las petroleras estadounidenses, las venezolanas o ambas y cómo? Depende un poco de los detalles de cómo sea la flexibilización. Lo que está planteado aparentemente ahora es que siguiendo con la licencia que se le dio a Chevron el año pasado y que ha beneficiado a Chevron y también a Venezuela porque ha podido exportar a los Estados Unidos, ahora se le darían otras licencias a empresas europeas. Ya se habló de Shell exportando a través de Trinidad, también Eni, Repsol y Moreland, Prom, empresas europeas podrían ser beneficiarias de estas licencias. Lo que todavía aún no queda claro es si, como se ha dicho en algunos medios, pueda incluso permitírsele a Petróleos de Venezuela, a la empresa estatal venezolana, eso sería todavía más importante y podría incluso llevar a que la empresa estatal china, socia de PDVSA, pudiera exportar a la China. Señor Monaldi, primero la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, ahora el conflicto de Medio Oriente en una región de grandes productores de petróleo, grandes presiones en general para el mercado del crudo. ¿En qué condiciones está la industria petrolera venezolana para suplir una demanda en caso de que esta crisis estalla aún más? Es limitado lo que puede aportar Venezuela. Venezuela producía 3.4 millones de barriles cuando llegó Chávez al poder hace más de dos décadas, producía 1.3 millones cuando Estados Unidos le impuso las sanciones en el año 2019, pero hoy en día produce 800 mil barriles diarios. Lo que se espera que pudiera incrementarse en el próximo año, año y medio, son unos 200 mil barriles entre Chevron y las empresas europeas. Eso es apenas menos del 0,2% de la producción global de petróleo y menos del 20%, por ejemplo, del recorte que acaba de hacer Arabia Saudita. Entonces, no es Venezuela la que va a rescatar al mercado petrolero mundial, pero sí puede contribuir de una manera modesta en el próximo año y medio. Y señor Monaldi, ya para terminar y ante ese escenario que usted plantea, ¿cuáles considera usted son las motivaciones para el levantamiento de esas sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela? ¿Bajar los precios del crudo, digamos, en una fase preelectoral, como está en este momento el país, o limitar la afluencia récord de migrantes venezolanos a Estados Unidos? Mucho se especula que es para el tema del mercado petrolero, pero que como te decía antes, yo creo que esa motivación, al menos en el corto plazo, no es una motivación fundamental, aunque quizás puede hacer ver que el gobierno de Estados Unidos está intentando hacer algo, pero no va a tener un impacto tan grande en el mercado. Yo creo que la motivación de los inmigrantes es más importante en este momento, y también que los Estados Unidos genuinamente quiere ver si la flexibilización de sanciones puede permitir algún tipo de apertura política en Venezuela, así sea modesta. Muchas gracias, señor Monaldi, por estos análisis de un tema que estaremos pendientes de seguir con usted más adelante.